¿Quién es nuestro primer invitado? Señoras y señores, estamos muy complacidos porque vamos a disfrutar este viernes con tamaño personaje. Sus padres son chocuanos, pero es más paisa que la arepa. Tiene más flow que la misma palabra. Viste como el suscrito, siempre con sus pantalones al revés, pero bien puestecitos porque tiene un flow increíble. ¡Él es Bambi! ¡Bambi! Bienvenido, Bambi, hoy estás, Bambi, Bambi. Oye, 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 oye. Mira, es que, Bambi, tú sabes que estamos imponiendo el Bambi Style de Friday. You know me, I know you. Welcome to the Crazy Afternoon. ¿Cómo estás? Bienvenido a estas tardes de locura. No es biche, es agua. Vamos a probarla, vamos a probarla. No, no, no es biche, es agua. Vamos a probarla, loco, porque es que ya todo con bar, ¿sí? A ver. A ver. Bueno, vamos a ver cómo redactamos ahorita en 30 segundos. Bueno, Bambi, empecemos hablando de dónde sale el nombre de Bambi. Primero que todo, muchas gracias por invitarme a Tardes de locura. Bienvenidísimo. Un placer. O sea, yo no sé si ustedes lo sabían, pero desde que tengo por ahí 13 años, me van a vivir toda la puerta. Qué bendito. Entonces, muchas gracias. El nombre de Bambi viene por mi hermanita Erika. Un saludo, que ella es la que me peina. De... A mí me gusta. Ella es la que mantiene rula y mente con el flow todo el tiempo. Y ella en un concierto estábamos... Ella en el tiempo cantaba con Bata Orquesta, uno de los grupos de Zonbata, corporación a la que pertenezco. Y había un concierto muy difícil. Y cuando ven que eso está así, dicen, Bambi, vos viste diseñado para eso. Anda, anda y resolvé. Salgo yo, tiquititacutum, y chacucha, y chacututum, cálmese, cálmese, cálmese. Esa agüita estaba bajada. Esa agüita estaba bajada. Cuando eso pasa, ella grita, Bambi. Ah. Yo me devuelvo, yo... Erika, ¿por qué me decías así? Que vos sos como explosivo, como una bomba, como... Súper Bambi. Desde ahí, chao. Desde ahí, yo... El mundo me va a conocer como Bambi. Todo el mundo me va a llamar Bambi. Y empecé a buscarle significados y armar lo que significara latir del corazón por dos. Porque para mí... ¡Latir del corazón por dos! Se nos puso el tierno. Yo es muy romántico. ¿Está enamorado? No. Ah, bueno. Enamorado de las princesas. Pregúntele usted. Pregúnte usted ya que a mí no me gusta la gente. Bambi, yo quiero que los medellinenses, antioqueños, colombianos, habitantes del orbe y de las estrellas, conozcan un poquitico... ¿El qué, el qué? ¡Ojo, pues, loco! Para que la ponga usted vea. Sencillo. Yo quiero que los medellinenses, antioqueños, colombianos, habitantes del orbe y de las estrellas... Este maño más de nos ama, mamá. Oiga, consiga más información sobre ti y con respecto a tu vocación musical. No es que llegaste al azar porque te formaste en la Universidad de Afid. Eres uno de los más virtuosos clarinetistas. Contanos un poquitico, Bambi. Es que he averiguado de ti, papi. Ven, yo te doy el electrochoc de la buena suerte. Este es el electrochoc de la buena suerte, papito. Contale, pues, a la gente de esos locos queridos. A ver. Pues, venimos desde Wakanda, haciendo la tarea, gracias a Dios. Hace mucho tiempo, yo desde que estaba en sexto del colegio, dije, yo no quiero que las cosas sean simplemente como un golpe de suerte o algo así, ¿no? Yo dije... Hay que prepararse. Voy a preparar. Entonces, desde allá dije, quiero estudiar música en la Universidad de Afid. Estoy todo el tiempo con mi equipo de trabajo, que está Miguelito, que es mi coreógrafo. Estoy ensayando siempre con Wai. Cuando entré a Afid, es que empiezo a identificar todas estas cosas que quería comunicar en mi música. Y eso hizo que ahí plasmara eso que soy, porque tampoco quería ser como uno más en la fila. Yo decía, si uno va a hacer esto, tiene que ser de verdad. Porque me pasó algo que me acuerdo como si fuera ayer, y es que cuando tenía 13 años, un niño le dijo a la mamá, y él tenía 12, yo quiero ser como Bombi, cuando sea más grande y yo. No. Y yo, ¿eso qué es? ¿Qué? ¿Qué? Cuando yo pillo eso, yo dije, bueno, pero ¿qué es ser Bombi? Yo dije, pues, vamos a poner a que esto sea interesante. Que la gente cuando diga, yo quiero ser como él, entiendan de que no es, que llegué aquí y, ay, sí tengo talento, entonces me empecé a tocar. No, no, no. Eso ha sido formación. Y llegaste a ser Bombi, y tamaña bomba, le dice a los colombianos, cuando estuviste en el reality, con Jennifer López y Mara. Espera, espera, espérate, ¿vos por qué sabes tú de esa vaina? ¿Cómo loco? Es que yo soy barra brava tuya. Yo soy barra brava tuya, loco, ¿cómo así? ¿Por qué no te quedas aquí con tamaña oportunidad? A ver, en que viva The Chosen, sucedió algo muy bonito, y es de que, cuando estuvimos allá en Los Ángeles con Marc Anthony y Jennifer López, antes de irnos para allá, nosotros habíamos quedado en un compromiso, y era que nosotros no íbamos a competir con nadie, nosotros íbamos a representar Zombatá, ¿cierto? Llega un punto en el que dicen, hey, solamente hay cupo para Bombi. Fuimos 21 personas, los otros 20 me dicen, hey, quédate. Yo después me quedo ahí hablando con Doña Almohada, yo no soy esto, yo no soy esto. Yo le quiero mostrar a la gente que es Zombatá, porque venimos a representar Zombatá. ¡Eh, hermano! ¡Qué lealtad! ¡Qué lealtad! ¡Muy bien! Y me vine para la casa, vine para la casa, y les dije, es que Zombatá no está creando simplemente artistas, Zombatá está creando personas que por medio del arte están transformando la realidad, y así mismo hemos perseguido los sueños y haciendo lo que nos gusta. Eso me gusta mucho, transformar la realidad. Desde los 13 años estás en Zombatá, y este equipo de trabajo se ha encargado de recuperar muchos niños en la Comuna 3 y de brindarles como esa oportunidad. ¿Cómo te sientes con eso y cómo has visto la transformación de la Comuna 3 en la que ustedes también han influido mucho? A mí me genera mucha alegría, me da mucho orgullo, porque, por ejemplo, nosotros no somos partidarios de eso que dicen de que le robamos hijos a la guerra, yo soy producto viviente de que cuando nos dan las bases como la disciplina, la dedicación, la constancia, el respeto, el compañerismo, tú empiezas a tomar otro tipo de decisiones. Entonces, cuando Zombatá con el primer semillero, que fui yo, que fue Bantu, con los que nos ganamos el Petronio Álvarez, ven que eso funciona, dicen, venga, pues esta metodología es muy chévere, vamos a empezar a implementarla en otras personas y asimismo empezamos a llevarla a muchas otras partes del país, porque hemos estado más o menos en 25 municipios y ciudades de Colombia con nuestra escuela y que si a ti te mandan a un psicólogo, nos tienen rayados de que eso es para los locos o un psiquiatra, pero si un... Santiago se ríe, me están hablando, ¿qué está pasando? Claro, pero si a ti te mandan a un artista o a un cantante o a un bailarín a que te enseñe el pase, tiquitacututumcuta, usted para poderlo coger, si no lo cogía y le toca empezar a practicar. Vos tenés como dos pies izquierdos, Mati. Pero es que yo soy re zurdo.